¿Qué es lo que no me da cuenta de las cosas que no me dices? De las formas que me has planteado, de las cosas que me has robado ¿Qué es lo que no me da cuenta de que miras a otros cuerpos? De que juegas con otras sombras y te sumas cuando escuches ¿Qué es lo que no me da cuenta de que mi lengua es una rapiña? De tus huesos que me rozan, que tu cuerpo me incidera ¿Qué es lo que no me da cuenta de que contigo me estoy pudiendo? ¿Qué es lo que no me da cuenta de que necesito un exorcismo? Te estás enseñando a ser una bestia Te estás enseñando a ser una bestia ¿Qué es lo que no me da cuenta de las cosas que no me dices? De las formas que me has cambiado, de las cosas que me has dado No creas que no me da cuenta de que contigo me estoy pudiendo Que contigo me da cuenta de que necesito un exorcismo Te estás enseñando a ser una bestia ¿Qué es lo que no me da cuenta de 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 que ¡Gracias! ¡Gracias!